Cristina Cubero periodista Xochitl actualizado a 4 de julio de 2018-16-47 Paulinho nos ha entrenado con la selección brasileña por un golpe en la espalda. El azulgrana abandonó el terreno de juego tras el partido ante México quejándose de un golpe y hoy ha seguido tratamiento de fisioterapia antes de presenciar la sesión de sus compañeros desde la banda, también hicieron trabajo diferenciado de recuperación Thiago Silva y Miranda. Los dos centrales estuvieron corriendo alrededor del campo mientras el resto de jugadores preparaban el partido ante Bélgica de cuartos, Marcelo entrenó con normalidad y tendría que volver a la titularidad en el sitio de Filipe Luis. Casemiro participó de la sesión preparatoria pero no podrá jugar por sanción. Su lugar lo ocupará Fernandinho, temas relacionados.